¿Cómo le puedo hacer para resolver ejercicios como estos? Miren, la verdad es que está bastante sencillo, fíjense muy bien cómo lo hacemos. Acá tenemos un paréntesis y dentro tenemos a más 4 séptimos. La verdad es que el uso de este paréntesis está por demás. ¿Por qué razón? Porque la función del paréntesis es la de agrupar o multiplicar. En este caso ni está agrupando nada porque no tenemos otra cosa acá y tampoco está multiplicando a nada, vean que está nada más solito. Por lo tanto, este 4 séptimos yo simplemente lo puedo bajar en este caso. Ahora, vean que aquí sí nosotros vamos a usar a la noción de multiplicación. ¿Por qué? Porque vean que este que está aquí adentro, que sería el menos 3 séptimos, está siendo multiplicado por este negativo. Entonces aquí voy a hacer primero la multiplicación de los signos y les pregunto, ¿menos por menos qué da? Muy bien, dará más. Entonces vamos a colocar un más y vamos a poner el 3 séptimos. Ahora, esto que está por acá lo podemos escribir así. Como podemos darnos cuenta, nos quedó una suma de fracciones homogéneas. Son homogéneas cuando tienen el mismo denominador. Y recordemos que cuando tenemos el mismo denominador, simplemente pasamos al denominador y vamos a sumar a los numeradores. 4 más 3 en total serían 7. Bueno, me está quedando 7 séptimos, pero 7 séptimos, pues sería lo mismo que un entero, ¿verdad? Y esto es igual simplemente que 1. Ya está. A ver, practicamos un poquito más que con este, perdón. Quedamos que cuando no tenemos otra cosa, esto simplemente lo podemos bajar. Ahora, insisto, porque este paréntesis no está agrupando a nada. Entonces simplemente lo voy a poner tal cual. Y este signo más, pues tampoco no me está sirviendo de nada, porque no tenemos nada acá antes. Entonces simplemente voy a bajar el 1 cuarto. Continuamos. Ahora, bueno, aquí me faltó el igual. Ahora, acá tenemos menos por más. Menos por más es menos. Y vamos a colocar el 5 sextos. Nuevamente, entonces vamos a operar a esto. En este caso, quiero que noten que las fracciones ya son heterogéneas. Es decir, tienen diferentes denominadores. Entonces, para poderlo resolver, tengo que hacerlo, por ejemplo, con el método de la mariposa. Aquí podríamos hacerlo cruzando, cruzando y multiplicando abajo. Venga, hago 1 por 6, me daría 6. Menos 4 por 5, me daría 20. Lo colocamos sobre 4 por 6, daría 24. Fíjense, 1 por 6, 6. 4 por 5, 20, pero es negativo. Y 4 por 6, 24. Entonces hacemos la operación. 6 menos 20, pues gana el negativo, ¿verdad? ¿Por cuánto le gana? Pues por 14. Vean, 6 menos 20, dará menos 14. Y vamos a dejar el 24 abajo. Finalmente, vamos a saber que menos entre más, sería entonces menos. ¿Por qué estoy diciendo que entre más si no tiene signo? Bueno, acuérdense que si tenemos un positivo, es como si no hubiera nada. Realmente aquí es como si hubiera un positivo. Entonces hacemos menos entre más, menos. Ahora tenemos 14 veinticuatroavos que podemos simplificar sacando mitad y mitad. Mitad de 14 serían 7, mitad de 24 serían 12. En este momento entonces estamos llegando a la solución. Si les gustó este video y quieren que siga haciendo más contenido como este, por favor regálenme un like y etiqueten a alguien aquí abajo. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y pórtense bien. Bye, bye.